... Muy buenas tardes a todas las de la audiencia de La Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, este lunes 19 de septiembre del año 2016 y nuestro primer tema será precisamente la cumbre del movimiento de países no alineados que recién concluyó en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué se habló allí? ¿Cuáles fueron los principales acuerdos? ¿Cómo se proyecta este movimiento, este importante y gran movimiento hacia el futuro? Ese va a ser nuestro primer tema y estaremos compartiendo con él, bueno, precisamente con el periodista Lázaro Barredo, periodista de la revista UEMIA y uno de los panelistas habituales en nuestra mesa redonda. Tendremos también la habitual sección La Esquina y los últimos minutos de nuestro programa estará dedicado a la declaración sobre los derechos del niño. Hace casi 25 años, mañana precisamente va a ser 25 años que nuestro país firmó esta convención y ese será nuestro tercer tema en la tarde-noche de hoy. Bueno, estos son nuestros temas, nuestros puntos para debatir y para analizar hoy en La Mesa Redonda. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual noticia del día, que tiene que ver precisamente con nuestro país, con una información, bueno, que han dado los medios cubanos y es que en horas de la tarde arribó a nuestro país el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Dice una nota publicada en Cuba Debate, que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, comienza hoy una visita oficial a Cuba luego de participar este fin de semana en Venezuela en la cumbre de movimientos de países no alineados. Recordemos que Irán tenía la presidencia pro-témpore de ese país, ¿qué pasó entonces a Venezuela? Muy relacionado, por cierto, con nuestro primer tema en la noche de hoy. Según una nota del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores, el jefe de Estado del país islámico se reunirá en La Habana con su homólogo Raúl Castro, entre otras actividades, algo que nos informa la periodista del sistema informativo de la televisión cubana, Diana Valido, que ya sucedió hace prácticamente una hora y que en estos momentos ambos mandatarios se preparan para firmar un memorándum de cooperación que entre varios temas también tratará el tema de la salud. Esa es nuestra noticia del día, vamos ya a comenzar con nuestro primer tema en la noche de hoy. De la plenaria a la cual asistieron, pese a todo pronóstico, 136 delegaciones provenientes de Estados de África, Asia y América Latina, Venezuela recibió la presidencia pro-témpore del bloque, de la mano del presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien destacó que el movimiento de países no alineados es un bloque poderoso que puede inclinar la balanza en las votaciones de Naciones Unidas, se actúa de manera concertada. Rouhani alertó además que la injerencia en los asuntos internos por parte de los países ricos y poderosos es un comportamiento que no se puede interpretar solo con la lógica del dominio. De aquí en más, Venezuela, tercer país de América Latina que asume la titularidad del movimiento, tendrá como tarea impulsar una campaña que permita robustecer el bloque con el objetivo de construir un mundo más justo. Para ello, el país suramericano junto a aliados deberán combatir la pobreza, democratizar el sistema financiero y de comercio internacional, así como reformar el Consejo de Seguridad de la UNO. Una constante que se mantuvo en la cumbre fue la condena generalizada al bloqueo contra Cuba. Además, se insistió en la necesidad de aplicar mecanismos que permitan resarcir a la nación antillana por los daños que le ha causado la política intervencionista de Estados Unidos durante más de 50 años. El presidente Raúl Castro, quien destacó que para Cuba la no alineación significa la lucha por erradicar radicalmente el orden internacional impuesto por grandes potencias, que ha conducido a que 60 personas tengan un ingreso anual superior al ingreso del 45% de la población mundial, destacó que las demandas de la isla no se negocian y que si estas demandas no son atendidas por Estados Unidos, ambos países no podrán tener jamás relaciones normales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó que se debe profundizar la integración y el fortalecimiento en la lucha contra el saqueo imperial, que tiene el ojo puesto en recursos naturales de las naciones pequeñas. En definitiva, la tarea es frenar el pronóstico que hiciera Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien alertó que en 25 años tendremos un mundo en que las desigualdades se acentuarán. Bueno, veíamos, Lázaro, una especie de resumen de los principales temas que se trataron, que se abordaron en esta cumbre. Usted me decía unos minutos antes de comenzar que en su opinión se había revitalizado con la cumbre el movimiento y quería comenzar quizás haciendo un análisis de cómo llega el movimiento de países no alineados a esta cumbre en Islas Margarita. Fíjate, yo creo que los temas de la convocatoria en sí mismos traen al terreno los problemas fundamentales hoy de la humanidad. Es decir, el tema de la paz, la soberanía y la cooperación y solidaridad son temas que tienen que ver hoy en el mundo con los problemas fundamentales que después están subrayados en 21 objetivos de la declaración final, que ahí están los problemas del terrorismo, los problemas de la desigualdad, los problemas de la necesidad de un nuevo orden injusto económico internacional. Porque ahí se dijo una cosa que el compañero Raúl dijo en su discurso y que a mí me parece que hay que subrayar para que la gente comprenda la magnitud del problema. 360 personas. Mira, en este edificio del ICRT probablemente no haya en este momento 360 personas. Pero trabajan 300 personas más o menos en todo el sistema, no solo de la televisión, sino las radios. 360 personas tienen la riqueza del 45% de la población mundial. El 45% de la riqueza del mundo la tienen estas 360 personas. Eso es un dato que te ilustra la desigualdad y la injusticia que hay en este mundo. Y ese fue precisamente uno de los temas de acción que se propuso discutir esta cumbre, esta 17 cumbre en Isla Margarita, del movimiento de los no alineados. Ahí, indudablemente, que se llega en un momento de la necesidad a buscar consenso. Porque muchas veces se da la idea de que el movimiento de países no alineados surgió como una necesidad de países pobres para pedirle ayuda a los países desarrollados. Y el movimiento surgió como una contingencia a todo el sistema de liberación nacional que hubo en la década del 50, fundamentalmente, sobre todo en los países asiáticos y africanos. Y surgió como una necesidad de subsistir en medio de la Guerra Fría. Y a partir de ahí se ha ido desarrollando una estrategia. Hoy hay ya 120 países miembros con muchas contradicciones. Eso le quería decir, son 120 países miembros. Si a veces en grupitos mucho más pequeños, no sé, en el G7, que son los poderosos, que comparten más intereses, es difícil lograr consenso, es un reto también tremendo para el movimiento de los no alineados. El problema es que además de eso, del reto, es que hay una diversidad de intereses. ¿Y eso es una fortaleza? No, lo es y no lo es. Mira, en ciertos aspectos, esa diversidad de intereses está alineada con las grandes potencias. Es lo que pasa, digamos, en la lucha contra el terrorismo. Donde ahí se ven las grandes discusiones. Rojani lo decía en su intervención de los problemas que ha habido, por ejemplo, en el Medio Oriente, en todo el conflicto con la participación de algunos países que son miembros de los no alineados y se han alineado precisamente a las grandes potencias en las guerras que se han desarrollado y en todos los conflictos que están en estos momentos en el Medio Oriente. Yo te diría que el problema fundamental es que en el mundo de hoy, en la hegemonía, en la unipolaridad que se creó con la desaparición de la Unión Soviética y los conflictos que hoy empujan en el mundo, el movimiento de países no ha alineado una alternativa necesaria en la política mundial para la concertación. No es un mecanismo para hacer solo denuncias, discursos, sino es para concertar estrategias. Digamos, esta misma estrategia de lo que es la reforma de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y la elección del Secretario General de la ONU que es uno de los instrumentos internacionales fundamentales es imprescindible una concertación para poder lograr los intereses frente a la hegemonía y a la fuerza que indudablemente tienen los países desarrollados. Es decir... Ahora, Venezuela asume la presidencia pro-témpora. Una Venezuela, sabemos, lo escuchamos en la noticia, lo hemos analizado aquí en la mesa redonda, asediada, tanto Europa como Estados Unidos fundamentalmente intentan aislarla del contexto internacional. ¿Qué significado tiene entonces este cargo, esta presidencia pro-témpora? A ver, Venezuela asume la presidencia pro-témpora porque la presidencia del movimiento es rotatoria por región. Ahora estuvo Irán, estará Venezuela y después Azerbaiyán va a estar en la próxima, en la número 18, en la cumbre 18, la decimotava. Venezuela tiene un peso importante hoy en el escenario internacional. En medio de la crisis, en medio de toda la situación interna, está engarzada en un gran conflicto internacional porque toda la derecha internacional se ha confabulado para tratar de desarmar a la revolución bolivariana y no por gusto porque es la única posibilidad que tienen de buscar lo que están tratando de conseguir con los golpes suaves, con los golpes parlamentarios, de tratar de desarmar a los movimientos sociales y hacer retroceder con una enorme ola contra revolucionaria toda la posibilidad del progreso político y social que varios movimientos en América Latina generaron en los últimos 20 años. Entonces, Venezuela asume la presidencia. Venezuela ha mostrado realmente a la comunidad internacional sus posibilidades de organización, la fuerza en realidad del gobierno bolivariano y ha recibido un respaldo porque lo que Venezuela el gobierno está defendiendo es la constitucionalidad del país lo que deberían defender todos los intereses y es nacional y es una expresión precisamente de lo que significa hoy la injerencia de Estados Unidos en la política mundial que ingiere ya contra cualquiera. Hace unos días el primer ministro de Italia Renzi estaba denunciando a la embajada de Estados Unidos por manipulaciones de injerencia dentro de la política interna de Italia y lo mismo pasa en varios países desarrollados no es solo un problema ya del mundo subdesarrollado porque Estados Unidos en su sentido hegemónico ha ido desarrollando una filosofía que bueno yo creo que es la que dijo el presidente George W. Bush cuando comenzó toda la gran campaña contra la famosa lucha contra el terrorismo que lo que ha traído es más terrorismo exactamente al interior del curso de Estados Unidos no mira cuánto incidente ha habido ahora en Nueva York en estos tres no no en Nueva York en New Jersey en Minnesota en Minnesota en varios lugares fíjate o estás conmigo o estás contra mí esa es la filosofía y entonces ahí es ese alineamiento es el que ellos están tratando de conseguir con los países subdesarrollados entonces ahí para mí es la importancia y la trascendencia de esta cumbre que sale fortalecida con esa declaración final en medio de una enorme campaña porque Estados Unidos y algunos de sus aliados se emplearon a fondo para tratar de impedir que fueran mandatarios que fueran delegaciones de alto nivel tratar de hacer deslucir la cumbre y mediáticamente lo estábamos hablando mediáticamente para la gran prensa no existió la cumbre de Isla de Margarita salvo para hablar las mismas boberías de siempre contra los movimientos revolucionarios y gracias a Telesur que le dio una muy buena cobertura y por eso creo que buena parte de América Latina pudo enterarse de lo que pasaba pero las grandes cadenas los grandes medios prácticamente silenciaron salvo algunos matices que leí en algunas agencias informativas silenciaron la cumbre en el interés de que en el interés de neutralizar o minimizar o seguir la campaña mediática que quiere desprestigiar a la revolución bolivariana bueno muchas gracias Lázaro regresamos en unos minutos la lucha por la paz y por un orden económico justo por una solución adecuada a los agobiantes problemas que afectan a nuestros pueblos se convierte a nuestro juicio cada vez más en la cuestión fundamental del movimiento de países no alineados Fidel Castro Ruz 3 de septiembre de 1979 discurso pronunciado en la sesión inaugural de la sexta conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana bueno Lázaro me interesa mucho el punto donde terminamos ese primer momento donde usted hablaba de como los medios obviaron la cumbre ¿tiene esto quizás algo que ver con ese debate rico vamos a decir o sea oportuno que se vivió en la cumbre? ¿y cómo fue? también le estoy preguntando de parte es que yo creo que la cumbre de todas maneras aunque trataron de presionar por toda la vía no pudo obviar el sentido antiimperialista y anti hegemonista de Estados Unidos y muchos de los países de la Unión Europea que están tratando de imponer una política en el mundo y yo creo que toda esa concertación y si se revitalizó o no se va a ver en las discusiones que empiezan ahora próximamente en las Naciones Unidas desde la elección del nuevo secretario general que hay un gran debate aunque están hablando del portugués Guterres pero hay varios ha habido varios candidatos y sobre todo varias mujeres y en esa discusión están los fenómenos que tienen que modificarse porque no es la asamblea general no son los países los que pueden proponer al secretario general sino es el petit comité del consejo de seguridad y sobre todo los cinco países que tienen derecho al veto son los que tienen la posibilidad de decidir quién es el secretario general de la ONU o sea cinco países deciden por el resto de la humanidad entonces esa discusión es lo que ahora vino de lleno en en esta cumbre las medidas extraterritoriales como se dijo ahí que están aplicándose a varios países entre ellos Venezuela pero sobre todo el ejemplo mayor es el ejemplo de Cuba que es toda la doble moral el doble rasero en la aplicación de la nueva relación que hay entre Cuba y Estados Unidos y el bloqueo que bueno están subrayadas por el propio compañero Raúl en su discurso en su discurso uno lo dijo en la presentación del informe y varios presidentes y jefes de delegaciones en la cumbre se refirieron a este tema porque realmente y por eso subrayan Maduro por ejemplo en sus once puntos después de prioridades para Venezuela como presidente del movimiento no alineado pone dentro de esos puntos la necesidad de luchar por erradicar realmente la aplicación del bloqueo y de las medidas extraterritoriales y por lograr que se indemnice a Cuba porque con este problema de las compensaciones también eso está ahí está Taladril que sabe que este es un tema que da para largo no lo ha tratado en la esquina una mesa sí pero dentro de la cosa que a cada rato él trata él ha tratado el tema dentro de la cosa esto es una cosa gigantesca que encubre muchos aspectos lo escribí recientemente en bohemio porque los Estados Unidos están cubriendo la realidad de lo que está pasando esos son los puntos que el presidente Maduro planteó que había que tratar de resolver yo creo que hay una estrategia y creo que salió de ahí una claridad y lo que hay es que ver ahora si realmente rebasamos los discursos y hacemos realmente una concertación y un punto de vista también diferente con respecto al conflicto en Siria Siria habló ante 120 países también otra vez el tema de Puerto Rico de Palestina la descolonización de Puerto Rico es decir bueno yo te digo si vamos a hablar de cada uno de los puntos no dejamos hablar después a Taladrid no 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 eso es sagrado bueno Lázaro muchas gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy hablando sobre sobre bueno sobre este importante tema ya sabe que he invitado bueno usted es uno de los nuestros usted es de la casa para una próxima mesa redonda martes y jueves en la mesa redonda el transporte urbano en la capital del país las complejidades de la transportación urbana en La Habana su situación actual y calidad el programa para su sostenibilidad el estado de otros operadores del transporte que intervienen en la transportación de pasajeros entre otros temas de interés serán expuestos el martes en la mesa redonda que desde las 7 de la noche transmitirán cuba visión cuba visión internacional y radio habana cuba el jueves directivos del mitranz la dirección provincial de transporte de La Habana y de la empresa provincial de transporte responderán en el programa las opiniones y preguntas de la población si usted desea participar con su criterio o interrogante puede hacerlo llamando de martes a jueves al teléfono 7646 59 00 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde también puede llamar el martes durante la hora de nuestro programa entre 7 y 8 de la noche y solo en ese horario al teléfono 7831 2484 igual puede contactarnos por el correo electrónico mesa redonda robenet.cu y por los sitios web de La Mesa Redonda y Cuba Debate Mesa Redonda Más Allá de la Noticia Bueno vamos ya a la sección La Esquina le damos las muy buenas tardes a Taladrí y quiero aprovechar no quiero Taladrí y bueno vamos a decir condicionarte a comenzar sobre este tema pero si quiero aprovechar porque una noticia reciente ha sido que se capturó a un ciudadano norteamericano estadounidense de origen afgano de 28 años llamado Ahmad Khan Rahami que supuestamente ha sido el autor de todos los atentados recientes en la ciudad de Nueva York se dice aquí Taladrí en informaciones de prensa que viajaba regularmente a Afganistán y a Pakistán donde tenía familia quería repito quizás si nos pueda dedicar aunque sea dos minutos sobre este tema que implicaciones pueda tener ahora en medio de esta campaña electoral en medio de la situación que vive Estados Unidos Bueno buenas tardes y efectivamente Oliver toda la prensa en Estados Unidos está concentrada en esto imagínate atentados terroristas en Nueva York de nuevo y esto que tú acabas de explicar si va a tener repercusión los dos candidatos se han dedicado el día entero a decir cosas con matices diferentes si me preguntas a mí creo que beneficia un poco más a Donald Trump un grupo de republicanos que no están decididos a votar por él quizás eso los decida o grupos que están todavía con duda eso quizás toda esa paranoia que se crea los lleve así que es una primera opinión pero si es importante si está teniendo repercusión y efectivamente hoy vamos a hablar de la cosa se ha puesto más interesante vamos a comenzar dándole un panorama de cómo está la situación la agencia Reuters a partir de grupos que contrata sacó una gran encuesta un gran estudio que quiero empezar a compartir con ustedes ya directo en pantalla vamos a empezar a ver en ese estudio la votación nacional que no nos da la verdad final aquí la están viendo en pantalla Hillary Clinton 42% Donald J. Trump 38% los libertarios 7% y los verdes 2% esto no da la verdad final pero hay una cosa importante primero ni los libertarios ni los verdes van a estar en los debates presidenciales hay que tener 15% en las encuestas para estar en los debates no acaban de pasar la barrera de los 10 ni de acercarse a los 15 así que ninguno de los dos va a estar y segundo esto no da la verdad final porque la verdad final está estado de estado los votos electorales que tenga ganas cada estado y ahí vamos ahora vamos a continuar viendo ¿qué pasa en esta encuesta? que Pensilvania un estado que se decía que estaba por Hillary Clinton y que es muy importante ahora parece prácticamente empatado y escuchen bien Florida en esta encuesta ha pasado al campo de Trump con 4 puntos dice esta encuesta déjenme aclarar algo aquí de estas encuestas todas las encuestas dan diferente todos los días salen yo después les voy a mostrar las de hoy o las que están hoy para que vean la pequeña diferencia ahora ¿qué significa esto que vieron en pantalla? vamos a ver qué significa que en análisis matemático la probabilidad de victoria de la secretaria Clinton que hace 3 semanas era de un 83% ahora se ha reducido a un 60% y si las elecciones son hoy de acuerdo a este estudio que publica Reuters ganaría por solo 18 votos electorales y hay unos cuantos estados que tienen más de 18 votos electorales lo que quiere decir que eso puede cambiar en nada un solo estado que cambie y ya cambió el resultado de la elección o sea ahora sí a nivel de colegio electoral se ha complicado la situación en estas últimas 3 semanas este mismo estudio nos da algunas pistas de algunos de los temas vamos a verla en pantalla Hillary Clinton hoy tiene mayoría en la comunidad negra en los latinos en las mujeres en los que ganan menos de 75 mil dólares al año que no es mucho en Estados Unidos por si alguien se confunde con este número y los tradicionalmente llamados liberales pero eso era de esperar eso no es noticia realmente la noticia está en lo que viene ahora vamos a verlo ella está teniendo serios problemas con los menores de 35 años y algunos no millones pero algunos de los que votaron por Bernie Sanders esos millones que votaron por Bernie Sanders con grupos importantes está teniendo problemas ¿por qué? primero no consideran que ella es honesta y confiable y la ven como puro establishment puro de lo mismo de siempre y ese grupo quieren cambio y llevan 8 años y los cambios que quizás quieran no se ven y no los ven en ella y está teniendo serios problemas con eso al mismo tiempo Donald J. Trump vamos a ver en pantalla tiene mayoría hoy en los blancos en los hombres en los religiosos habituales y en la gente próxima a la edad de retiro que busca seguridad y esto que pasó y que me preguntaba Oliver es una piecita más de rompecabezas que a una persona le da seguridad y hay que ver en quién ellos creen que le daría más seguridad ahora eso es lo que publica Roy Trayel y para que tengan una idea de lo complicado que es vamos a ver el averaje de cómo está todo hoy vamos a empezar a verlo en pantalla hay 35 estados de Estados Unidos que ya están decididos no se pierde tiempo en eso no se pone anuncios ahí no se gasta dinero pero por ejemplo hay 15 estados que todavía no se sabe pero esos 15 por ejemplo en Georgia Arizona es muy posible que aunque no estén decididos gane Trump hay que ver Arizona con los hispanos y hay otros que aunque no están decididos como Michigan Colorado Nevada Wisconsin New Hampshire y Maine es muy posible que aunque todavía no se dan de un lado o de otro pero que los gane la senadora Clinton la secretaria porque es su último cargo se le dice secretaria Clinton vamos a continuar viendo ahora bien hay cuatro estados que van a ser decisivos eso sí se los adelanto este es el primero Florida nuevamente vuelve a ser decisivo 29 votos electorales hace falta 270 para ganar estos votos electorales se sacan en proporción a la población del estado que determina la cantidad de representantes que tiene el estado pues bien aunque menos que en la encuesta de Reuters pero en el promedio de todas las encuestas que se están haciendo en la Florida aparece Donald Trump arriba de Hillary Clinton por 0.9 casi 1% ella estuvo todo el tiempo arriba en Florida esto sí es una noticia que Donald Trump se ha puesto adelante en la Florida continuamos viendo otro de los cuatro estados que yo les aseguro que van a ser decisivos Pensilvania 20 votos electorales sin embargo ahí se mantiene sostenido Hillary Clinton con 6 puntos de ventaja aunque vieron que en la encuesta de Reuters lo está dando con menos de un punto de diferencia a favor de ella pero menos de un punto y por eso los da empatados pero en el resto de las encuestas ella está por arriba ya Trump dijo que si él no gana Pensilvania hubo fraude electoral antes que pasara ya lo dijo vamos a ver el otro de los cuatro estados que yo considero decisivo Ohio 18 votos electorales Trump está arriba por 1.2 puntos de ventaja promedio eso de promedio quiere decir cuando se hace el promedio de todas las encuestas que se están haciendo en el estado ningún republicano ha ganado la presidencia de los Estados Unidos sin ganar Ohio hasta ahora en la historia eso no se conoce y vamos a ver el último Carolina del Norte esto es un estado que Obama trajo que generalmente era republicano tiene 15 votos electorales pero Hillary se mantiene arriba pero ha disminuido 0.6 tiene de ventaja promedio es un estado indeciso es un estado que antes de Obama era republicano muchas veces pero ha cambiado la situación ahora ve hay una encuesta en medio de todo esto hay una encuesta que hace la Universidad Internacional de la Florida que quiero compartir con ustedes que se concentra en los cubanos americanos y mide muchas cosas una muy buena encuesta que mide muchas cosas pero esta encuesta una de las cosas que nos ha dado y que coincide con otros números que vimos anteriormente recuerden en la Florida que Trump aparece arriba aunque fuera por mínimo un estado que Hillary mantenía arriba bien vamos a ver que dio de si las elecciones fueran hoy como votarían los cubanos americanos si las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueran hoy los cubanos americanos votarían por Trump el 35,5% por Hillary Clinton el 31,4% indeciso está un 10% todavía y hay un 17 casi 18 que se abstendría dejen eso en pantalla un minutico esto tiene muchas lecturas primero nuevamente la tendencia vuelve a ser diferente al resto de los hispanos en Estados Unidos los cubanos americanos son solamente el 2,5% de los hispanos en Estados Unidos en los hispanos la tendencia es muy anti Trump aquí no pero al mismo tiempo es el candidato republicano que más bajo apoyo ha sacado en muchos años entre los votantes cubanos americanos que siempre votaban mayoritariamente republicanos como te digo una cosa te digo la otra ahí se ve también esto esto que están viendo en pantalla se ha publicado no sé si habrá otros números internos que las campañas manejan y entonces que sucedió que el viernes en un acto en la ciudad de Miami el candidato republicano Donald J. Trump ustedes recuerden que yo les puse aquí todas las posiciones de todos los candidatos sobre Cuba bueno el candidato Donald Trump acaba de cambiar su posición sobre Cuba veamos que dijo el viernes en Miami si resulto elegido revertiré la apertura de Estados Unidos hacia Cuba a menos que se produzcan libertades religiosas y políticas me voy a alinear con la gente cubana en su pelea contra la opresión comunista todas esas concesiones que Barack Obama ha dado al régimen de Castro fueron hechas a través de órdenes ejecutivas lo que significa que el siguiente presidente caso que sea electo puede revertirlas y eso es lo que voy a hacer a menos que el régimen de los Castro escuche nuestras demandas o sea hasta ahí lo que dijo el viernes lo dijo el viernes un acto para sorpresa de muchos no convence porque recuerden que él ha tenido una posición diferente sobre las relaciones con Cuba incluso para que tengan una idea de lo complicado que se ha vuelto esta elección la congresista Ileana Ross Letinen le preguntaron ayer sobre esto y dijo que no que ni aún diciendo esto ella iba a apoyar a Donald Trump porque como había cambiado tanto de posición y si volvía a cambiar después algo así más o menos dijo como diciendo que no que se mantiene sin apoyarlo para que vean que complicado es este proceso electoral pero si vamos a esta encuesta que le comenté anteriormente de la Universidad Internacional de la Florida sobre los cubanos americanos vean como es el proceso de decidir y votar en esta elección vamos a ver esta encuesta muestra que el 63% de los cubanos americanos encuestados apoya el fin del bloqueo esto es un dato inédito 63% de los cubanos americanos en los Estados Unidos apoya el fin del bloqueo el 55.8% apoya la política de Obama hacia Cuba y el ahora bien miren esto último el 64.5% define como muy importante la posición de los candidatos sobre Cuba para definir su selección a la hora de votar por eso hay una cosa que a mi rápidamente me vino a la mente y se la quiero compartir y poner en pantalla con ustedes este es el tema número 11 en que Donald Trump el tema de Cuba ha cambiado de posición durante la campaña Irán Rusia bueno ha cambiado de posición en 11 temas este es el número 11 en que se los dije cuando empezó que esto iba a pasar que ha cambiado de posición durante la campaña ahora bien esos cubanos que esa encuesta que usted vio de los cubanos americanos se hizo antes del viernes o sea antes que Trump cambiara de posición con relación a Cuba y dijera todo esto que dijo y esos números de 35% favorables a Trump posiblemente tuvieran que ver con eso si casi el 65% dice que para ellos es muy importante lo que piense un candidato sobre Cuba a la hora de decidir por tanto si se hiciera esta misma pregunta después del cambio de posición de Trump sobre Cuba a lo mejor diera un resultado diferente o a lo mejor en las elecciones del 8 de noviembre de un resultado diferente pero bueno es lo que está pasando hasta estos momentos de manera que ahora sí se complicó la situación como era previsible no creo que sea una sorpresa a nivel de colegio electoral o sea de los 270 votos electorales que hacen falta para ganar hay quien dice deben preocuparse los demócratas Hillary Clinton sí pero no es tampoco de ingreso o sea que no es decisivo ellos mantienen ventaja tienen cerca de 200 votos electorales más o menos le hacen falta 270 pero lo que no cabe duda que se ha reducido la diferencia el lunes que viene es el primer debate presidencial cara a cara Hillary Clinton Donald Trump y eso es muy importante porque a partir de ahí el lunes que viene no hay tiempo para hablar de debate les voy a mostrar una boleta electoral de la gente que empieza a votar antes te lo mandan a tu casa tú tienes aquí una boleta se la voy a enseñar el lunes que viene en detalle y votas anticipado votas con anticipación y esa gente no va no hace cola no vota el 8 de noviembre empieza a votar desde ahora por tanto las cosas que pasen después que votan ya no tienen validez de ahí la importancia del debate del lunes que viene el cual le comentaré y le comentaré sobre las votaciones anticipadas así más o menos está la cosa Oliver termino la esquina y regreso a la mesa bueno muchas gracias también a taladrid por este interesante tema en la sección la esquina como les dije al principio del programa vamos a dedicarle los últimos minutos de la mesa redonda a la declaración de los derechos del niño Cuba hace 25 años mañana se cumplirán esos 25 años firmó esta declaración estaremos hablando no solamente de este documento de lo que recoge sino también de cómo se ha implementado en nuestro país para ello estoy acompañado de dos damas Ana Lucía de Emilio representantes representantes de UNICEF acá en nuestro país y también Yamila González Ferrer vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba un placer tenerlas ambas acá para hablar sobre este importante tema siempre ha tenido problemas en la casa con mi mamá lo que me va a más afecta a mí es que me discriminen que me digan lo que no quiero a lo que yo me se lo tengo es alcanzarme de lo que quiero mi mayor miedo sería no cumplir mis metas en 10 años ya yo me visualizo con una carrera con nuevas metas que cumplir y tal vez con hijos hablar con las autoridades le diría principalmente que todos los jóvenes tenemos derecho a expresión de que porque seamos pobres seamos morenos seamos de distintos rasgos tenemos ese derecho a ser alguien en el futuro bueno Ana Lucía creo que debíamos o debemos partir de lo básico quizás rememorar un poco de que se trata esta declaración cuáles son los principales aspectos que recoge para entonces después caer en bueno en cómo se ha implementado en Cuba cómo se ha implementado también en otros lugares de América Latina sí bueno yo quiero primero aclarar que es una convención la diferencia entre una convención y una declaración es muy muy importante la convención es obligatoria es de cumplimiento obligatorio para los estados que la han ratificado mientras que la declaración tiene otro otro nivel entonces hubo un movimiento muy grande en los años 80 de parte de sociedad civil de parte de intelectuales de parte de políticos para que se pudiera llegar a esta convención sobre los derechos del niño y justamente mañana se cumple los 25 años que el comandante Fidel Castro lo firma para Cuba la novedad es que se cambia el paradigma de alguna manera el paradigma del relacionamiento con los niños ya de un aproche más tutelar se pasa lo que es el enfoque de derechos los niños y niñas como sujetos de derechos la convención se refiere a 54 artículos 54 artículos que la incluyen y que la y se refiere a niños niñas y adolescentes menores de 18 años es decir abarca desde el momento del nacimiento hasta los 18 años y también la otra novedad entonces que al tener derechos se pueden reclamar estos derechos el estado está obligado a a darlos y si no lo da si no lo reconoce entonces se pueden reclamar entonces por un lado tenemos a los titulares del derecho pero tenemos entonces a los garantes de derechos entonces ¿quién son los garantes de derechos? el primer garante de los derechos es el estado obviamente pero no no es el solo no es solo el estado o las instituciones del estado todos son responsables para que se cumplan los derechos del niño yo creo que eso es muy importante también considerarlo adecuadamente en el contexto cubano en lo que el estado se ha preocupado siempre de todo en realidad es el estado responsable de todo eso pero lo es también la familia lo es la sociedad en su conjunto lo es el medio de comunicación lo que transmite los medios en general y así como es responsable también el sector no estatal el sector privado o sea ellos son tan responsables como lo son los otros todos los sectores de la sociedad de forma general tienen que ver con esto ahora cómo valora la UNICEF el cumplimiento de esta convención no solamente en Cuba hablo en América Latina en varias partes del mundo bueno se han hecho grandísimos pasos adelante pero hay muchísimo que hacer ya sea de metas que no se han cumplido o de nuevo problema que atañan al mundo y que entonces exigen una respuesta de los países por ejemplo un tema de lo que se habla se habla mucho ahora es el tema de los refugiados y de las migraciones o sea tenemos como 50 millones de niños que están afectados que están que están moviéndose que van de una parte a la otra y muchas veces rechazados y mencionando América Latina por ejemplo ha habido en lo que va del año desde enero a junio en la frontera de Estados Unidos 26 mil niños no acompañados que han sido detenidos estamos hablando de niños estamos hablando de niños y niñas que se mueven solos y que están expuestos a cualquier explotación a cualquier abuso y a cualquier violencia entonces si uno ve por ejemplo los datos de tasa de mortalidad infantil sí hemos mejorado muchísimo pero la violencia también ha aumentado las inequidades han aumentado la discriminación sigue muy muy fuerte y a veces incrementándose entonces es difícil es difícil hacer un balance porque sobre cierto tema se ha avanzado sobre otro tenemos que ser un poco más fuerte en tener la voluntad política todos los estados en tener la voluntad política para hacer frente a estos problemas además los derechos del niño digamos que hay hay cambios se dan cambios en los contextos socioeconómicos de los países en los contextos políticos entonces es necesario reflexionar y adecuar lo que son las legislaciones lo que uno hace a los nuevos contextos que cambian digamos que los derechos del niño esto nos exigen una permanente actualización de lo que estamos haciendo casi siempre se ha visto vamos a decir que la violación o se ha enfocado la violación de los derechos del niño los derechos que recoge esta convención como un fenómeno que más bien tiene lugar en países pobres países del tercer mundo pero en esta en esta coyuntura de crisis en Europa también en Estados Unidos como es la situación ya hemos visto también que sucede con los niños hijos de inmigrantes en Estados Unidos como valora usted la situación en esas regiones del mundo bueno en realidad UNICEF ha hecho varios estudios sobre pobreza infantil en los países ricos digamos en los países del norte y los resultados son muy duros en cuanto a cumplimiento de los derechos del niño las deprivaciones que tienen estos niños son considerables yo ahora no tengo la cifra aquí conmigo pero es impactante por eso es también tan importante que a nivel de lo que son la nueva meta del milenio por ejemplo la nueva meta que todos los países y la asamblea general han adoptado es bien importante que que se refieran a todos los países no es una cuestión de países pobres y ahí Cuba ha tenido un peso importante en defender esta posición aquí nos olvidamos que la violación es continua de los derechos del niño que está habiendo en ciertos en ciertos países y miren cuando niños mueren en el mediterráneo cuando niños se ahogan ahí en el el gran cementerio del mundo le dice al mediterráneo sí claro y además que se pone también yo creo que en riesgo el futuro del planeta porque si los niños a la larga son vamos a decir el futuro bueno como dijo nuestro héroe nacional la gran esperanza del mundo niños sin derechos niños en estas coyunturas bueno también constituye un problema para la economía un problema político un problema a largo plazo no exacto ojalá todos los países tuvieran la misma voluntad política de Cuba en resolver y solucionar los problemas yo quiero preguntarle también yo quiero preguntarle también más adelante sobre su experiencia como representante de la UNICEF acá en Cuba en todo este trabajo pero primero vamos a Yamila para que nos explique desde el punto de vista bueno jurídico que es una jurista como tal como ha sido esta implementación desde su bueno desde su firma hace casi 25 años bien bueno Cuba firmó la convención el 26 de enero de 1990 y la ratificó el 21 de agosto de 1991 o sea lo que se cumple es el 25 años de la ratificación lo que se cumple es el 25 años mañana se cumplen 25 años de la puesta en vigor ya en nuestro país de la convención con posterioridad a la ratificación que repito fue el 21 de agosto de 1991 esta convención fue a su vez publicada en la Gaceta Oficial de la República en diciembre del propio año 1991 como expresión de que al ratificarla Cuba asumía esa convención como propia es decir como parte de la legislación y eso es sumamente importante yo pienso en primer lugar y retomando lo que Ana Lucía comentaba está el tema en nuestro país de la voluntad política manifiesta en un principio que es una frase muy común que es nada más importante que un niño y ese principio además es manifiesto en nuestro país antecediendo la propia convención es decir desde el propio triunfo de la revolución una prioridad en Cuba fue la protección a los niños niñas y adolescentes si es un punto que quería preguntarle se me ocurría preguntarle de cómo llegaba Cuba también a esta convención porque había toda una obra no o hay toda una obra anterior pero anterior a 1989 que es cuando se proclama o sea que se aprueba por la asamblea general esta convención y a Cuba tenía un recorrido de atención de protección de niñas niños y adolescentes que pasa esta convención un poco que expresa con mayor amplitud que era lo que ya se venía de alguna manera realizando yo creo que otra característica importante otra peculiaridad de nuestro país en el tratamiento a niñas niños y adolescentes es que se integra en un sistema multisectorial multidisciplinario intercoordinado en donde están las instituciones es decir las instituciones estatales díganse los ministerios en fin todo el aparato estatal pero en la que también participan las organizaciones no gubernamentales en primerísimo lugar yo creo que tenemos que reconocer un día como hoy en que estamos celebrando estos 25 años el papel de la Federación de Mujeres Cubanas durante todos estos años en la protección a la infancia y la adolescencia pero también están otras organizaciones por ejemplo las propias organizaciones pioneriles y juveniles es decir las propias organizaciones en las que participan niños, niñas y adolescentes porque no cabe duda lo más importante en el cumplimiento de la convención es que los propios niños y niñas estén participando y que conozcan sus derechos cómo implementarlos y por otro lado las organizaciones sociales que desde sus saberes es decir desde sus especificidades también aportamos y esto no es algo que es en lo formal esto es una realidad por ejemplo yo te pudiera decir que desde el año 2000 el Ministerio de Justicia coordina el o sea el denominado proyecto divulgación de los derechos de la niñez y la adolescencia que por supuesto es decir es un proyecto de cooperación entre la UNICEF y el gobierno de Cuba que lo ha coordinado el Ministerio de Justicia desde el año 2000 como te decía en ese proyecto de divulgación hemos estado participando todos bien esas instituciones pero también la sociedad en su conjunto con la representación de las organizaciones de masa sociales etc yo recuerdo hace algunos años unos spots de televisión que salían hechos muy reiteradamente eso parte de ese propio proyecto de divulgación que por un lado paralelamente se fueron creando los centros de referencia de la niñez y la adolescencia que tienen es decir que tienen un espacio nacional tres espacios regionales y dos espacios provinciales en donde el objetivo principal es esa divulgación también llegan muchos casos de problemas situaciones que se dan y los atienden y los tramitan donde inciden estas organizaciones comunitarias las organizaciones sociales y bueno por supuesto es decir otro elemento de este proyecto ha sido precisamente un o sea un 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 programa de que se llamó ahora se me o sea que es de la divulgación de los derechos precisamente con un mundo al derecho se me fue completamente como un mundo al derecho y precisamente ahí en que incidía ese programa en la capacitación a los profesionales porque fíjate la responsabilidad de la familia es muy importante tenemos programas de educación importantísimos que van desde la comunidad y donde se capacitan a las madres a los padres a los abuelos a las abuelas a otros familiares pero también está la capacitación a los profesionales dígase a los maestros y a las maestras a los profesionales de la salud a los profesionales del derecho jueces fiscales abogados y esos son retos Yamila porque me imagino que en medio de tantos logros de una experiencia tan agradable en este sentido tan positiva hay retos también para Cuba por supuesto son muchísimos los mira yo te digo que tenemos todo este sistema multisectorial pero también hay muchos elementos que están en la subjetividad que están en los elementos culturales que son importantes que los profesionales y que las madres y los padres trabajen en función de eso por ejemplo hay todavía muchos estereotipos sexistas en la educación de niñas y niños ¿verdad? y aunque todas las instituciones es decir hablan de la o sea se propende la igualdad pero no obstante en esa educación de niñas y niños todavía tenemos que trabajar mucho hay otro elemento muy importante y es que todavía muchas personas creen que el castigo físico y que el o sea las diferentes formas de castigo también es una manera de educar sin pensar en lo dañino que esto resulta para el desarrollo de las propias niñas y niños que además en el futuro lo reproducirán como víctimas o victimarios es decir eso es muy importante la violencia genera violencia la violencia genera violencia y la capacitación va en ese sentido yo quería decir también una experiencia muy importante que se ha desarrollado en todos estos años que es lo que ha llevado a cabo el tribunal con la solución de asuntos de asuntos familiares principalmente donde están niños o sea conflictos de guardia y cuidado y régimen de comunicación de padres con sus hijos que por ejemplo se están escuchando a los niños y a las niñas en esos procesos y con la participación de quien con equipos multidisciplinarios que de donde parten de las casas de orientación de la mujer y la familia bien o sea es muy poco tiempo para explicar todos los retos y todas las cosas que hemos realizado pero no cabe duda que es un gran compromiso que el país ha asumido y que todas las organizaciones no solo las instituciones sino te lo digo también como organizaciones de la sociedad civil bueno pues también estamos aportando para que es decir que desde un enfoque de derechos niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar su vida en un espacio adecuado y Ana Lucía como ve todos estos logros de Cuba todos estos retos a los que hacía referencia Yamila desde el punto de vista por supuesto de la UNICEF bueno obviamente como algo muy muy importante de lo que se puede aprender mucho se puede aprender mucho no solo sino también estas lecciones aprendidas llevarla a otros países y fomentarla en este sentido apoyar la cooperación entre países pero hay satisfacción ¿no? hay satisfacción con lo logrado en Cuba sí y me da mucho la atención esto que dijo de que puede ser un lugar para aprender experiencias y llevar a otros países exacto exacto siempre y cuando sepamos mantener lo que se ha logrado mantener lo que se ha logrado identificar aquellos temas que todavía no se han completamente resuelto y ella mencionó Yamila mencionó el tema de la violencia de la violencia doméstica como uno de los elementos que nos tiene que hacer reflexionar y después hay las nuevas situaciones que se presentan en el nuevo contexto ojalá que el acceso no se convierta en exceso exacto y ojalá que los niños sigan estudiando y no le venga más interés en tener objetos y meterse en la calle hacer cualquier cosa entonces los retos nunca termina y por lo tanto es siempre mucho lo que hay que hacer todavía un reto podría ser incluso el tema espiritual dentro de los niños que va muy de la mano con respecto a todo esto el propio profesionamiento legislativo también profesionar nuestra legislación siempre o sea adecuada a las condiciones dígase el código de familia el código de la niñez y la juventud son cosas importantes bueno se nos ha acabado el tiempo muchas gracias por tenerlas aquí y explicarnos de muy buena mano como personas que están involucradas en toda esta aplicación del convenio sobre los derechos del niño no la declaración no me voy a olvidar de eso la convención la convención la convención la convención de los derechos del niño bueno muchas gracias a ambas muchas gracias a usted también por habernos acompañado durante esta hora y nos vamos con nuestras imágenes del día tristes imágenes del día que de alguna manera ya adelantábamos cuando le preguntábamos a Taladriz sobre el impacto que podría tener el arresto de este sospechoso de los atentados en Nueva York precisamente hoy hace unas horas hubo otro atentado en esa gran ciudad esas son nuestras imágenes del día nos vemos en una próxima mesa redonda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!